qué tal mi gente de youtube bueno mi gente es un vídeo muy corto lo cual es que estudiando el código un nuevo código que vio garena hoy mismo hoy mismo sobre el bulla imitacional con los grupos c y d así que mi gente el código está en el vídeo así mismo dejando con un costado la captura de cómo seguir código y que me dio ya mis premios así mi gente bueno me despido no olvides dejar tu like compartir el vídeo para que todos tengan este nuevo código y suscribirte al canal no te olvides de mí que tengo un sorteo ahí estoy dejando seguro una tarjetita y todo estará en la descripción del vídeo bueno mi gente yo me despido hasta el próximo vídeo nos vemos chau chau y 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